Hola de nuevo, hoy te traigo el suplemento 328 a este canal. Este suplemento es de primavera y viene con lo nuevo del corte de oro. Que te recomiendo que lo tengas si tú ya has hecho la inversión de comprarte todo el método. Si no conoces el método te dejo un enlace para que lo descubras porque es un sistema de corte super interesante. Además te dejo en la cajita de información el link directo a la web donde lo venden. Y un código descuento por si decides hacerte con él y disfrutar de un 10% si vas de mi parte. Comentarte que estos suplementos salen trimestralmente y son el complemento ideal para el sistema del corte de oro. Para tenerlo actualizado. ¿Por qué? Porque salen nuevos modelos y tienes más inspiración. Por ejemplo, esta falda, esta falda de talle alto con costura central que tiene una pieza en el bajo y un pliegue en ella. La misma falda, mucho más simplificada con la raja un poquito más arriba, la tenemos en ese traje sastre. Un traje sastre monísimo, cruzado, divino. Siempre actual. Y para combinar la falda, esta blusa que por su sencillez e interesante corte te puede dar muchas opciones. Como siempre te enseño un poco los esquemas para que podamos ir analizando los modelos mejor. Verás, la blusa, fíjate que monada, tiene estas partes que se cortan y luego le añades costura. Y te permiten poder jugar con colores de diferentes telas que te permiten hacer cosas creativas en la parte del delantero y espalda porque son piezas independientes. Y luego las laterales las haces. Ves aquí tenemos el esquema de lo que es el chaleco con las piezas también de cuello, de elástico, de sisa, todo. Y también las piezas de lo que es el chaleco que lleva el cuello alto y que es más amplio. Así como también las piezas del pantalón. Además nos indican que las tres prendas son realizadas en género elástico. Tenemos en esta otra página un jersey realizado en punto o camiseta. Y un vestido realizado con ese mismo patrón, pero alargando las piezas. Y después para combinar la camiseta, un pantalón de corte masculino recto con pinza. Aquí tienes el pantalón y aquí tienes las prendas que se pueden hacer con el mismo esquema. La camiseta y el vestido, así como también la manga. Bueno, esta chaqueta a mí me ha parecido una de las prendas estrellas de este suplemento. Y es que este corte asimétrico en el bajo le da un encanto a esta prenda impresionante. No es una prenda normal, sino que tiene muchísimo diseño. Y además, como puedes ver, tiene esta solapa que solamente cubre uno de los lados y que ni siquiera cubre la zona del cuello. Esto también le da un plus de diseño impresionante. Así que por todo ello, la veo una prenda interesantísima. Bueno, analicemos un poco también el esquema y verás como tiene corte en cintura, tiene cinturón para marcar ese corte y tiene después una parte superior así más ajustadita. Esta chaqueta te puedo decir que me ha parecido una prenda muy, muy destacable. Estas dos blusas de aspecto ligero pueden ser más sencillas y de flores o puede ser una blusa que tenga cortes estratégicos en la parte del canesú. Así como un cuello alto y después fruncido. Para llevarla nos ofrecen o bien una falda o una falda por niveles que destaca por tener diferentes tejidos. Aquí tienes el corte de lo que sería la falda para conseguir ese efecto y el esquema para hacer la blusa con los diferentes delanteros e incluso de las diferentes mangas. Este vestido que puede ser más corto con manga trompeta o puede ser más largo con abertura y volante en la manga son dos opciones también para tallas grandes. Tiene escote en pico y sin duda son vestidos muy favorecedores para realizar en tejido plano. Aquí tienes los esquemas para unos vestidos que la verdad es que tienen muy buena pinta. Puedes hacerlos directamente con pinza o los podrías hacer separados que yo creo que es lo más aconsejable especialmente si quieres hacer aquí lo que es la raja. Y convertirlos en unos modelos base para hacer vestidos ideales. Estos monos que pueden ser con manga transparente más amplia o con manga más en su sitio también son ideales. Tienes el tipo culot y tienes el largo más clásico que son ideales tanto para el día a día como para celebraciones. Aquí tienes el esquema. Y vamos a otras piezas interesantes de la revista como por ejemplo estos cuerpos, estos vestidos. Tienes este vestido realizado en punto, este otro también realizado en punto, aunque son prendas que por su amplitud también podría realizarlo en tejido plano. Me encanta la simetría del escote, la posibilidad de hacerlo más en invierno al llevar manga, más en verano al no llevarla. Ahora, le veo muchas posibilidades. Los puedes hacer que caiga a peso o marcando cintura. Un poco como tú elijas. Un poco como tú elijas. Y aquí tienes los esquemas. Me encanta este modelo. Fíjate que hay uno que se ajusta por detrás con pinza y el otro directamente lleva el fruncido pasando cintas. Después tenemos esta chaqueta con bermuda y chaleco. Es que son prendas muy actuales. Fíjate, la bermuda, la chaqueta y también el chaleco con los que te puedes hacer este conjunto que es una monada. Este cuerpo y este vestido también comparten esquema. Y es que ya lo ves. El vestido es muy parecido, solo que tiene la manga un poco más larga. Y tiene también lo que es este, el fruncido con goma. Después lleva un pantalón súper bonito con cintura muy alta, bien ajustado de tiro, bien alto de tiro. Así corto, ideal para llevar con zapato de tacón. O este vestido de largo midi que queda con un acabado divino. Me encantan estas dos opciones. ¿Ves? Aquí tienes el vestido y aquí tienes los pantalones y las diferentes mangas. Este cuerpo tan ajustadito de cintura marcada con cinturón, divino. Este cuerpo es una pasada. Además también tiene manga caída que lo hace muy cómodo de hacer y de llevar, que es lo importante. Después tenemos pantalón culot para combinar o un pantalón con bolsillos plastonas y súper sport. Y una blusa súper chula que tiene el bajo por detrás más largo. Y este escote barco tan interesante. Esta sería la blusa con el bajo por detrás más largo. Esta sería la que va entallada con pinzas y tiene manga caída. Y estos serían los patrones para hacer el pantalón. En función de cómo sea de largo y si lleva o no bolsillos, es un modelo u otro. Estos modelos de blusita con falda, de cuello smoking o vestido de talle bajo, son algo retro pero también tienen su encanto. Aquí tienes los esquemas para hacerlos. Y si quieres algo vanguardista, a mí este modelo me ha conquistado. Me parece súper interesante. Es para tallas grandes, pero ya sabes que si tú coges tu medida de cadera y de pecho y la pones con la cinta métrica, estos modelos también pueden ser para ti, tengas la talla que tengas. A mí me ha encantado este corte tan bonito que tiene en el hombro, una zona tan interesante. Luego un cuello que recoge muy bien, que no tenga vida propia y que además le da un plus de estilo. Y luego un vestido muy ligero, muy fácil de llevar, amplio, con manga caída. Es que es súper actual y me encanta cómo está recogido con el puño que le hace una forma tan mona. Fíjate esta gabardina, qué bonita. Y fíjate esta chaqueta que hace diferencia de la gabardina, aparte de por el largo, por ese bonito puño que tiene que recoge toda la anchura de la manga. Me encanta. Tienes las diferentes larguras de chaqueta o de gabardina y tienes la manga súper amplia recogida en este puño. Una pasada de modelos interesantes. Bueno, pues ya hemos disfrutado un poquito del corte de oro. Ahora me encantaría saber cómo lo puntúas. Ahora me encantaría que lo puntuaras. Yo para empezar tengo que decirte que para mí, como siempre, el corte de oro no me defrauda y le doy un 10. Pero me encantaría saber tu opinión. Y ya, si me dejas tus favoritos, iremos eligiendo para calentar motores y hacer algún tutorial que ya toca. Así que por favor, déjame tus favoritos. Deja la puntuación. Y nos vemos muy muy pronto en este canal dedicado a la costura.